Hola a todos, bienvenidos al canal, en este vídeo os voy a enseñar el aro de pilates, os comenté en el vídeo de las ofertas del resumen que tenéis dentro de abajo de la descripción que habíamos visto ya el cojín de equilibrio, pues que salen artículos de la marca Krivik, ojo, dependiendo zona puede ser que no estén todos por tanto en la web www.lidl.es estos artículos se han podido comprar el aro de pilates es el artículo que vamos a ver ahora, se ha podido comprar en la web, el aro está agotado en la web, cuando salen los artículos de pilates y demás muchos se vuelan también ha volado lo que es los bloques de yoga, que no se pueden comprar en la web y tenéis por ejemplo en algunas tiendas puede ser que tengáis la esterilla, las pelotas de yoga estas son las que entran 3 unidades, que ya veremos próximamente, pero os quería enseñar un poco y el cojín de equilibrio ya lo hemos visto, que dentro de la descripción del vídeo o a lo largo de esto saldrá pero vamos a abrir el aro de pilates, porque yo lo he usado hace poco y la verdad que me ha gustado bastante, aunque no era en clase de pilates, dentro vídeo comenzamos con Krivik y Lidl he comentado en esta pequeña introducción, vamos a ver el aro de pilates, que la han llevado en más ocasiones, como os he comentado yo lo usé hace poco en una clase, pero en una era para pilates y la verdad que me vino bastante bien así que para hacer algún ejercicio en casa, obviamente habrá vídeos de youtube o en alguna aplicación, me va a venir muy bien el precio si no recuerdo mal, tengo aquí los últimos catálogos, que ya he recogido también el que sale el lunes, que vuelve par site que ya sabéis que dependiendo zona, fijaros en mi catálogo, hemos visto que en otros catálogos sí que aparece, pero en mi catálogo fijaros de la ropa se pasa a los productos de alimentación, no quiere decir que a lo mejor este viernes le encuentre pero vamos a ver un poco las características de este aro, que suelen llevar en más ocasiones, de un diámetro de 38 centímetros aquí tenéis el aro de pilates, que puede ser que le tengáis mañana en tienda, 38 centímetros, como os comentaba pues el de 38 aparece, aunque a lo mejor hay otra referencia, que haya esto en la web os voy a decir la referencia de este que he pillado, pues si tenéis en tienda vosotros otra referencia ya sabéis que hay más referencias de distintas fabricaciones aquí nos dice, el aro de pilates, para un entrenamiento intenso y eficaz superficie con revestimiento de goma, diseño ergonómico con acolchado suave y diámetro agarra antidesfizante 38 centímetros yo estoy en clase, pues lo he usado en pilates, en otros ejercicios para trabajar también la espalda los brazos, las piernas, como veis y tres años de garantía, y a 5,99 está muy bien de precio y lo que estoy buscando es la referencia que ya la he visto 45,11,50, es decir, que es una fabricación de, no hace, de fijaros de abril, versión de abril de 2024, por si andáis detrás y os lo voy a enseñar, por si vais a tienda viene manual este sería el aro para trabajar pues piernas parece que se trabaja bastante bien veis que viene el logo, o en este caso la pegatina con cribby y este, pues ya sabéis que el viernes día 27 de septiembre lleva y de la limpiadora Parzai, que aparecía agotada en la web artículos de deporte de la marca Acryl y algo de cocina y en el manual que estáis viendo la referencia es la 45,11,50 y os voy a dejar parados por si compráis el artículo fijaros los ejercicios que vienen para la espalda las piernas muslos como veis para distintas zonas y la verdad que yo lo he usado y me está gustando y estáis viendo un poquito, pues el contenido el aro y el manual y luego nos dice, pues consejos de entrenamiento entrenamiento de espalda alta entrenamiento de la cara interior del muslo entrenamiento interior del muslo pues otras figuras de la zona pectoral posición lateral de la cara exterior del muslo abdominales aquí tenemos la tramitación de la garantía y la asistencia, como veis, un 900 de España y este aro puede ser que le tengáis en la web como veréis aparece que está agotado pero a lo mejor tenemos otra referencia así que echar un vistazo y puede ser que en vuestra tienda pues le tengáis y ahí estáis viendo vosotros artículos de la marca Cribit lo que son los bloques de yoga siempre se venden bastante bien os lo digo siempre cuando salen la asistencia de yoga en la web si les podéis pillar están a muy buen precio y lo que son las pelotas también tenemos pues el que tengas la esterilla y este es un pequeño vídeo con algunos artículos que hemos cogido para que veáis un poquito también el canal y para trabajar que paséis un buen fin de una buena semana y si os recomendáis algún artículo de la marca Cribit pues en comentarios o de otro del líder vienen muy bien así que ahí tenemos el aro hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!